A partir de ahora y durante 30 minutos, los invitamos a compartir Agrimensura es futuro. Con la conducción y producción general de Raúl Oscar Graneros, estudiantes y profesionales agrimensores les brindarán información y conocimiento. Agrimensura es futuro. Incursionaremos en la disciplina que se ocupa de la ubicación, identificación, delimitación, medición, evaluación del espacio y la propiedad territorial. Agrimensura es futuro. Bienvenidos. ¿Qué tal? Qué enorme gusto saludarlos. Qué enorme gusto reencontrarnos cada martes a esta hora para compartir las principales novedades de una disciplina apasionante. En un momento muy particular de la Argentina y el mundo, queda claro que el conocimiento, el aprendizaje es lo que marca la diferencia. Y este programa de radio quiere semana tras semana brindarles las novedades, todo lo que usted debe saber con respecto a una posibilidad para su futuro. Y en este caso a vos que estás por decidirte cómo encaminas tu futuro profesional, quizá encuentres en la agrimensura ese futuro que te va a conmocionar, que te va a llenar de dicha el corazón, pero además te va a hacer un ciudadano que ejercite su vocación de la mejor manera. Qué hermoso que es trabajar en lo que a uno le gusta. Lo escuchamos permanentemente. Por eso, en este programa intentamos que escuches a distintos protagonistas. Y hablando de protagonistas, el agradecimiento a Facundo Laechea, quien está al frente de la operación técnica, el agradecimiento a las máximas autoridades de la Federación Argentina de Agrimensores, que tiene como presidente a Marcelo Lupiano, el agradecimiento a las autoridades de CONAPEA, cuyo máximo exponente es Manuel Valladares. Sin más prolegómenos, vamos a establecer el contacto directo y vamos a saludar al exdirector de Incumbencias y Asuntos Gremiales de CONAPEA, que es la Comisión Nacional Permanente de Estudiantes de Agrimensura. Facundo Esteves, un gran gusto saludarte. Raúl Graneros, desde Radio del Pueblo. Hola, Raúl. Muy buen día para vos y para todos los oyentes. Espero que les tengan un buen día. Muchísimas gracias por tu atención permanente. Contale a los oyentes que sos el flamante exdirector de Incumbencias y Asuntos Gremiales de CONAPEA. ¿Cuál era la misión de tan importante compromiso y de tan importante actividad? Bueno, sin lo permitir, para ser más concreto, voy a leerlo textualmente desde el estatuto de CONAPEA, que dice, atender las cuestiones relacionadas con las incumbencias, coordinando actividades en conjunto con entidades que tienden a defender los intereses en común. Mantener actualizadas los conceptos estáticos que definen las leyes que competen en el ejercicio de la profesión. Entender el ejercicio profesional del agrimensor para coordinar visitas a los colegios de nivel secundario y así participar activamente en la difusión de la carrera. Qué importante la misión de quien está al frente de las incumbencias y asuntos gremiales de CONAPEA. Y hablamos de una carrera que se va expandiendo, de una carrera que se va poniendo cada día más en conocimiento y es una alternativa de futuro y, por supuesto, de aprendizaje y éxito en lo profesional. La verdad que sí. La verdad que es una carrera muy linda y con muy amplios antallazos y espacios. Estamos hablando con Facundo Esteves, que es estudiante de la Universidad Nacional de San Juan. ¿Me equivoco si digo que la Universidad de San Juan es casi una referencia en Cuyo, más que en tu provincia? Yo creo que sí. Creo que en Cuyo es una de las más importantes y creo que a nivel nacional, ya para agrandarme un poquito, sí puedo. Creo que también. Creo que la Universidad Nacional de San Juan está muy bien parada en el país y creo que lo tiene merecido. ¿Sé que hay estudiantes mendocinos que concurren a hacer la carrera en la Universidad Nacional de San Juan? Sí, 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 sí. Precisamente hay estudiantes mendocinos estudiando acá en la provincia, ya que, bueno, en su provincia la única universidad donde se dicta la carrera es una universidad privada. Y bueno, y algunos prefieren venirse a una universidad pública. Y hay algo muy lindo que asombra que nosotros acá en la provincia los últimos dos abanderados de la Facultad de Ingeniería tuvieron la particularidad de ser mendocinos. ¿Qué dato realmente importante, no? Dos mendocinos que eligieron estudiar en San Juan y obtuvieron ni más ni menos que tan importante halago de portar la bandera nacional y que realmente eso nos enorgullece a ellos como mendocinos, pero como argentinos valoramos precisamente la distinción a la que accedieron por los méritos. Hoy más que nunca queda claro que tener méritos marca la diferencia. Totalmente, totalmente de acuerdo con lo que decís y creo que fue muy bien merecido porque eran excelentes tanto como personas como estudiantes. Cuando uno se da cuenta que la agrimensura puede ser una alternativa en su futuro, ¿en qué debe destacarse uno en su proceso de aprendizaje para tener las condiciones naturales que lo hagan en el futuro un muy buen agrimensor? Yo creo que lo que tiene la agrimensura es que primero te tienes que por lo menos buscar o apasionar un poco la profesión, eso te lo va dando los años la verdad. Pero lo que sí o sí necesitas tener como para entrar y sentirte bien tranquilo es saber trabajar en grupo o por lo menos querer trabajar en grupo porque nosotros trabajamos en grupo constante. Bueno, por ejemplo, que sea algo más fácil la sobreexposición al sol, eso si no te gusta estar en el campo, no te gusta estar en contacto en la tierra, está complicada también, pero yo creo que trabajar en grupo y saber escuchar a los demás creo que es algo muy importante en nuestra profesión. ¿Cómo es el día a día de un estudiante de agrimensura en el diálogo y en la búsqueda de conocimientos con sus profesores que son los hoy agrimensores? Sí, bueno, ahora está complicado todo el tema de la pandemia, sí que estoy vía internet, vía online, mandando correo y hablando por el teléfono, pero antes, por lo menos desde San Juan, nuestro departamento, nuestro departamento nos conocemos todos, ya que estamos solos, si se puede decir, y nos da la posibilidad de tener un contacto muy estrecho con los profesores, con todos, con los alumnos en sí, con todos. Así que se hace muy fácil, se termina teniendo una cierta amistad con los profesores, así que es muy lindo, la verdad. Cada uno en su carrera se imagina el día después. Un estudiante de agrimensura, ¿qué se imagina haciendo para decir, es un objetivo concluido? Bueno, llegué a lo que me formé. ¿Cómo te imaginas ese día después con el título y ya en el campo de batalla? Sí, ya, a ver, es muy difícil porque la verdad me gusta a mí por lo menos el día a día, pero yo espero por lo menos estar a la altura y voy a trabajar para eso, ser un buen profesional y que todo quede bien claro y que vaya bien, no más que eso, porque eso sería lo mejor. Y en un momento en que cuanto más se conoce la agrimensura, uno sabe lo que significa el rol de un agrimensor y por qué es tan importante que cada ciudadano a lo largo y a lo ancho de la Argentina sepa que siempre debe consultar a un agrimensor para no equivocarse en temas tan sensibles como sus propiedades, como sus precisamente lo que uno tiene, porque quizá un error pasado puede convertirse en un dolor de cabeza mañana, ¿no? Mira, ahora yo creo que el comprimento de terrenos, tanto en Argentina como en el mundo, creo, es algo muy constante. Y, ¿cómo se llama? Creo que los agrimensores es nuestro papel más importante a la altura de eso para poder tener todos los trámites en tabla. Yo creo que por ahí voy a empezar a hacer, o sea, son muy importantes. Y hay muchas tareas más. Yo creo que siempre va a estar habiendo la división de bienes terrenales entre familiares que, bueno, que también nos van a necesitar a nosotros y todo. Yo creo que eso es el mayor punto. Facundo Esteves, estudiante de la Universidad Nacional de San Juan, exdirector de Incumbencias y Asuntos Gremiales de CONAPEA, que es la Comisión Nacional Permanente de Estudiantes de Agrimensura, habló hoy para Agrimensura y Futuro. Un gran gusto saludarte, una excelente gestión al frente de tu carrera y que se cumplan los sueños, porque realmente es muy importante formarse, estudiar y consolidarse en bien de la Argentina. Te envío desde aquí un afectuoso abrazo y un gran saludo para los sanjuaninos. Muchísimas gracias, Shaul. Gracias por darme este espacio. Gracias al presidente de FADA y al presidente de CONAPEA, que es un gran amigo. Y déjame mandar un saludo a toda aquella gente que me conoce y me está escuchando, y principalmente a mis padres, que ellos me han dado todo el abrazo. Muy bien. Un afectuoso abrazo y gracias por tu tiempo y por participar en este mediodía de Agrimensura es Futuro. Y ahora los invito a compartir una breve pausa y continuamos. ¿Se puede medir la satisfacción de trabajar siempre en un lugar diferente? ¿Se puede medir la sensación de vivir sin una rutina? ¿De trabajar en contacto con la naturaleza? ¿De ser tu propio jefe? ¿Se puede medir la experiencia de participar en proyectos de distintos tamaños, formar parte de un equipo o estudiar con la última tecnología? En la Agrimensura hay mucho más que lo que se puede medir. Estudia Ingeniería en Agrimensura. Una carrera, miles de posibilidades. Antes de comprar. Antes de invertir. Antes de construir. Antes de vender. Antes de todo. Un Agrimensor. Encontrá un profesional habilitado en consultaconunagrimensor.com Federación Argentina de Agrimensores. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Y seguimos en esta jornada de Agrimensura es futuro. Y ahora vamos a establecer el contacto directo y vamos a saludar al actual director de Asuntos Académicos de CONAPEA, la Comisión Nacional Permanente de Estudiantes de Agrimensura. Lucas Molina, un gran gusto saludarte. Muy buen mediodía. Buenos días, Raúl. Gracias por ver el video. Y él, ¿qué significa ser alumno de la Universidad Nacional de Catamarca? Ya tenemos los muchos es... Y todos los retos ya tenemos nombre, nos reconocen. Y todos tenemos que enterar a nivel, pero los trabajadores son ahorroohnnic ease, es momento en que tenemosãn. Y es un diálogo más directo, más fluido entre nosotros. Es como que hay más confianza. Es lindo porque hay mucha práctica, los profesores que ayudan. La verdad es que me siento muy cómodo acá en Catamarca, ¿qué te puedo decir? Qué lindo, y con la responsabilidad de ser el actual director de asuntos académicos de CONAPEA. ¿Cuál es la misión que tiene quien ostenta esa responsabilidad? Bueno, tenemos que tener las propuestas educativas y realizar la comparación con los planes de estudio de otras universidades. Tomar conocimiento de los problemas académicos que tiene cada facultad y ver qué acciones se puede tomar para solucionarlas. Por ejemplo, también coordinar eventos, jornadas, cursos, charlas, todo por la CONAPEA con fines académicos. Podemos mantener un diálogo fluido con la CONEA, que es el Consejo Nacional de Escuelas de Agribensura. Y, bueno, también ahí junto con la Secretaría Académica, más con la Secretaría General, nos encargamos de hacer las notas o documentos que se realizan para las distintas entidades. Una gran responsabilidad que, además, va acompañado de un gran protagonismo de los estudiantes. Porque para que haya una gran responsabilidad, del otro lado también tienen que haber inquietudes. Claro, más que nada porque, bueno, más ahora en esta época hay que estar la pandemia, la cuarentena, y los chicos tienen todo tiempo de incertidumbre de cómo están llevando los distintos protocolos. Como, a mí, por ejemplo, acá tuve un problema ahí con la cursada, con la virtualidad, con los llamados, cómo, digamos, solucionar todo eso. Y, bueno, es lindo, digamos, que entre estudiantes nos comuniquemos y nos informemos, digamos, en facultades hicieron tal cosa. Ah, mirá, qué lindo. Entonces, podríamos ver acá también hacerlo. Dividas soluciones que plantean otras facultades, tratar de implementar en la facultad en que está uno. ¿Cómo fue esa ligazón con la agrimensura? ¿Cuándo llegó esa decisión personal que dijo, quiero ser agrimensor en el futuro? Sí, fue curiosa la historia porque yo venía de una escuela técnica y en el último año tuve topografía. Y nunca había escuchado la agrimensura. Y ahí, gracias a Ingeniero Grepe, que estoy agradecido a ellos por haberme hecho conocer, me mencionó por primera vez la carrera, nos comentaba como tipo anécdota de alumnos que había también de la escuela técnica, que recomendó que estén en la agrimensura, y después estos chicos iban y agradecían a ellos. Hoy por hoy, de heredas razón a ellas, es muy bello la carrera, me encantó. Estoy totalmente agradecido a ellos porque fue la primera vez que escuché la palabra y entonces ya me despertó el bicho de la curiosidad de qué onda, cómo es esta carrera. Y después surgió que de la Comisión de Estudiantes de Agrimensura de la UNCA, me hizo una visita ahí, los chicos de Ingeniería de Agrimensura, y entonces ahí estuvo un poco más de detalle de cómo era la carrera. Pero yo, en un principio, salía de una escuela técnica y lo primero que teníamos era arquitectura o ingeniería civil, porque veníamos de la rama de la construcción. No sabíamos otra cosa. Eran esas dos cosas, nuestras opciones siempre eran, por todo ese tiempo que estuvimos en la escuela técnica, nos metíamos la cabeza, o vamos a ser arquitectos o ingenieros. Y me acuerdo que no quería estudiar en Ingeniería porque decía, es mucha matemática, mucho esto, mucho aquello, y quería estudiar arquitectura. Ante la poca posibilidad de poder ir a la Rioja a estudiar arquitectura, porque el familia no tenía la plata para mantenerme con los estudios allá, entonces decidí buscar opciones para estudiar acá en Catamarca, y ahí surgió la Agrimensura, gracias a que la ingeniería Brepen me comentó por primera vez, y la visita de los chicos ahí de Centro Estudiantes de Agrimensura en esa época. Con esos siempre detalles de una visita a una escuela para explicar un poco la carrera, ya me indujo a querer inscribirme o al menos a considerarlo. Y me acuerdo encima que cuando entré, quedé debiendo alguna materia de secundaria, justamente de la escuela técnica, y perdí ese primer año. Lo perdí, y quedé como un año sabático, y que venía bien en la ingeniería. Venía cursando muy bien, pero descuidé la materia de secundaria y quedé libre por eso. Entonces quedé en la penumbra porque no sabía qué hacer, si continuaba o esperaba, porque ya se fumoreaba en Catamarca, que iban a abrir la carrera de arquitectura, que era la carrera que yo en principio quería estudiar. Y estaba ahí pensando, ¿qué hago? ¿Me quedé en Agrimensura o espero que abran arquitectura? Y entonces surgió justo una jornada que hubo en Agrimensura ahí en la facultad, que eso fue el pirata directo que me hizo quedar en la carrera, porque vi los que trataba la carrera, vi con más detalle a los profesionales sabiendo de ello, vi amplia oferta laboral que tenían, vi a chicos de la Universidad de Tucumán que vinieron a exponer sobre un relevamiento que hicieron ahí con drones de la localidad de Rodeo, de Catamarca, y me explicaban ellos cómo en pocos minutos con el drone ahí podían relegar todo este sector ahí, de los flores, de los lugares, nos adaptamos a la tecnología. Qué lindo una carrera, así que no queda en desuso, digamos, por la cantidad de tecnologías que van surgiendo, sino que nos adaptamos a ella. Está lindo una carrera así. Y bueno, la falta laboral que tenía, cómo nos relacionamos con el derecho, con la economía, con todo, fue lo más lindo porque me mostró todas las posibilidades que podía tener, y me sentía como un niño en una dulcería, porque tenía de tantas cosas para hacer, y me decía, no es que me meto en una carrera y solamente hago esto, me meto en una carrera en la que tengo miedo de posibilidades, entonces eso fue lo que nos quedaron. Qué lindo escucharte, qué lindo escucharlo. Lucas Molina, actual director de Asuntos Académicos de CONAPEA, la Comisión Nacional Permanente de Estudiantes de Agrimensura, les contó en pocos minutos un resumen de su lucha interior y de su decisión y vocación por su futuro, y se la jugó. Es un argentino, un catamarqueño. Y en una Argentina donde muchos extranjeros eligen nuestras universidades, muchos argentinos prefieren no estudiar o dedicarse a nada. Él, Lucas Molina, nos demostró que hay que tener vocación, decisión y gran fuego interior. Lucas Molina, un fuerte abrazo y gracias por tu tiempo en esta jornada de Agrimensura del Futuro. Muchísimas gracias, Raúl. Un saludo también para Faro por venir a este espacio y a Manu ahí por sugerirme a ver hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buen mediodía. Y hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Y especialmente a Facundo Lechea por su tarea al frente de la operación técnica. Gracias y hasta nuestro próximo encuentro. Gracias. 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 Gracias por ver el video.